Dicen que soy lo peor que llego a tu vida Que solo vine para causarte herida Y a quitarte la tranquilidad Dicen que en tu camino yo fui la espina Esa que te ha causado esa herida Que no ha podido sanar Dicen que soy culpable de tu sufrimiento Que solamente te daba tormento Y que nunca te supe valorar Dicen que tuviste un buen comportamiento Y que yo solo te daba del precio Que no te supe apreciar Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñé a adorar Pero dilo Pa' que lo sepa todo el mundo De que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad Para que sepan todo lo que yo he sufrido Para que entiendan que el culpable no soy yo Pa' que no digan que fui un mal hombre contigo Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes lo sé yo La culpa es tuya La culpa es tuya nada más La culpa es tuya nada más El retoñito de Cuma y Claudio Claudio José En la ciudad bonita Julio César Galvis Y en la ciudad bonita Y en el tuyo Y en el tuyo Quería andar Dicen que tuviste muy buenos pretendientes Que me hayas escogido No lo entienden Porque no te iba a dar felicidad Pero Yo era feliz Antes de conocerte Y un infeliz fui después de quererte Al conocer tu verdad Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñé a adorar Pero dilo Pa' que lo sepa todo el mundo Sé que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad Como son las cosas Dilas No hay que mentira Porque así nunca encontrarás felicidad Es porque a Dios y al afectado Le da ira Que le oculten Algo que no ha sido verdad Y pecaste Y que engañaste a un hombre bueno Que siempre te estuvo queriendo Y que te supo respetar Que acabaste Con un amor puro y sincero Con un amor puro y sincero Dicen que la culpa la tengo La culpa es tuya La culpa es tuya nada más Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñé a adorar Pero dilo Pa' que lo sepa todo el mundo De que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!